Entender que tu esposito, con todo lo que hace, es un hombre herido, y que tu esposita eres una mujer herida, y que tal vez por eso es que no han podido desatrancar eso en lo que están atascados. Entonces, ¿saben cómo es un piso minado? Es que usted camina así. Y cuando usted menos piensa, usted dice, ¿pero yo qué hice? Pero se nos olvida que nos gusta, se nos olvida que soy buena, aparte de ser mamá y esposa, se nos olvidan los hobbies, no tenemos red de apoyo, nuestras amigas no existen, tengo una por allá, que hablo con ella una vez al año, mis sueños han desaparecido poco a poco, se han desvanecido, y cuando yo menos pienso, yo estoy viviendo en piloto automático, yo siempre les digo, hagan algo diferente, porque es que si ustedes vienen a hacer lo mismo, ya está que ni váyanse, vamos a hacer algo distinto, vamos a hacer algo radical, para que podamos ver resultados distintos y podamos como, uy, yo no sabía que esto se sentía así. Y con toda la experiencia como terapeutas y todo eso lo unimos en oración y nació el taller, quisimos que fuera integral por lo que yo les digo. Entonces pasamos por las heridas, pasamos por comunicación, pasamos por manejo de emociones, por sexualidad, por proyecto de vida, por economía, por sacramento del matrimonio, y todo eso está lleno, 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 lleno de claves, lleno de herramientas, lleno de estrategias, es un taller muy intenso, es muy intenso, es virtual, porque hay muchos países donde estas ayudas no llegan, o sea, no le den su vida y su corazón a cualquier persona, sus hijos, su familia, su futuro, es muy delicado eso. Y nuestra experiencia, porque entendemos el dolor que ustedes tienen, sabemos por lo que están pasando, el taller es para el que se quiere fortalecer, el taller es para el que va a salir de la crisis, el taller es para el que está solito, porque no todos los hombres y mujeres quieren estar en estas cosas, lo puedes hacer solo. La charla de hoy, nosotros la llamamos estrategias para recuperar el control de tu relación de pareja, y lo que hicimos fue traer extractos del taller del infierno al cero en el matrimonio. Los que pronto ya lo conocen, han escuchado de él, pues es un taller muy hermoso que nosotros tenemos, que nosotros decimos que es una bendición de Dios, y quisimos, ese taller está lleno de herramientas, de claves, de estrategias, es súper intenso. Entonces, está lleno, 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 entonces dije, no, yo quiero una sesión, quedemos completamente gratis, y quise revisar el taller, y fue difícil extraer como algunas, porque la idea es que esto dure alrededor de una hora, pero bueno, yo creo que hicimos un buen trabajo, y aquí les vamos a dar algunas de esas estrategias que trabajamos en el taller, los que están aquí saben que es un camino, nosotros lo llamamos un camino que cambia vidas, entonces espero que lo disfruten mucho, bueno, entonces los que no me conocen quizás, porque también hay muchos encholados, muchos dicen, vení, vení que vamos a ver una sesión allí, vení y lo sientan ahí, y siempre pasa que dicen, yo soy uno de esos que trajeron así como el pelo, y no te conozco, no sé quiénes son ustedes, entonces nosotros somos Ana y Álex, nosotros somos terapeutas de familia y de pareja, nosotros dos, nosotros llevamos muchos años, yo creo que alrededor de ocho años, trabajando con familias y con parejas, todos estos años ayudándolas a salir de las crisis, ayudándolos a fortalecerse, a hacerse más fuertes, nosotros desde que, nosotros somos un matrimonio restaurado, nosotros llevamos ya casi 21 años de casados, pero 10 años nosotros decimos que vivimos un infierno, nosotros por ahí tenemos un testimonio en nuestros canales, y de esa experiencia Dios hizo un propósito, Dios hizo algo en nosotros, y nosotros desde que empezamos el camino de conversión decidimos luchar por los hogares, nosotros decidimos luchar por que las familias no se sigan desintegrando, por que los hijos no sigan sufriendo tanto, por que los padres no se sigan separando, y esa es como nuestra batalla y nuestra lucha. Tenemos varios apostolados, nosotros pertenecemos a la Sos de Amor Mariano, tenemos ese apostolado, tenemos el apostolado de regalamiento de historia, tenemos otros, muchos, o sea, casi que gracias al Señor, nosotros le decimos gracias Señor por mirarnos y por permitirnos servirte, y entre esos, esa experiencia como terapeutas, esa experiencia personal, y todo lo que nos ha venido sucediendo a través de regalamiento de historia, nos llevó a construir el taller del infierno al cielo en el matrimonio. Cuando a uno le hablan chicos de estrategias, yo decía, cuando le puse el título a la sesión, yo decía a uno, uno inmediatamente qué puede pensar cuando le hablan de estrategias, entonces yo digo, si yo estuviera en el mar de ellos, yo diría, no sé, me van a dar como una ruta, me van a dar como un paso a paso, como unas indicaciones, me decía, ok, y es que nosotros en la experiencia que tenemos, sé que aquí hay personas que están mal, yo sé porque a mí me empezaron a escribir mucho, hay matrimonios que no están bien, hay personas que están separadas de sus parejas, o hay personas que su relación ya está al borde del quiebre, pero también hay otras que me dijeron, Ana, yo no estoy en el infierno, ni estoy en crisis, puedo estar, también están, y he tenido novios también, no sé si aquí hay novios, pero la experiencia nos ha permitido ver que la relación de pareja es como una mesa, muchachos, yo les voy a poner esta metáfora, los que me conocen saben que yo amo las metáforas, y es como una mesa, ¿qué pasa con una mesa si le falta una de sus patas? Ella va a tambalear, ¿cierto? O sea, hay unas que son cojitas, pero se sostienen, le falta una pata, y se va al piso, ¿cierto? Se empieza como a caer, no se sostiene bien, hasta que se cae. Entonces, nosotros vemos muchos matrimonios, muy buenos en muchas cosas, pero muy flojos en otras. Entonces, podemos ser muy buenos para hacer dinero juntos, pero no trabajamos como equipo en la educación de los hijos. Nosotros podemos tener buenos momentos íntimos y creer que nuestra sexualidad es la mejor del mundo, ¿cierto? Pero nosotros no sabemos hablar, no sabemos llegar a acuerdos. O nosotros podemos hablar, pero de asuntos cotidianos, pagarse los servicios, llegarse los niños al colegio. Pero ahí sí nosotros entramos en temas complicados. No se sabe quién grita más, o cuántos días nos dejamos de hablar. Porque yo me encuentro muchas personas que dicen, pero es que yo no le digo nada. Es peor no decir nada. O sea, se llama violencia silenciosa. Entonces, o falla una pata, o fallan dos, o tres, o todas, pero para que un matrimonio, muchachos, sea verdaderamente feliz, debe estar estable en todas sus áreas. Pero escúchame bien. Estables. Yo no estoy diciendo perfecta, perfecta. Nosotros, mi esposo y yo somos unos que nos caemos todos los días. Yo tengo la roya raspada, mi amor, ¿sí o no? O sea, nos caemos todos los días, pero no levantamos distinto. Entonces, mi mesa puede cojear, porque tiene una patita más altita, la otra más bajita, pero está estable. Y es por eso que nosotros, cuando construimos el taller, dijimos, es que no es posible solamente uno ir y decir, yo voy a aprender sobre cómo me voy a comunicar mejor con mi pareja, o yo voy a buscar un sexólogo porque es que mi sexualidad está mal, o es que yo voy a buscar definitivamente, no sé, tenemos problemas en la economía, o voy a buscar un financiero. ¿Cierto? No, yo debo revisar todas las áreas, y yo quisiera que este, esta horita que vas a estar con nosotros, te ponga súper reflexivo, ¿Cierto? Y te pongas a pensar, si realmente por lo que yo te voy a llevar a navegar, es algo que necesite poner atención. Y hoy en día sucede que los matrimonios buscamos ayuda, pero no cuando la mesa cojea, o eso nos pasa a nosotros todo el tiempo. Pocos nos consultan cuando la mesa está cojeando, nos consultan cuando la mesa se cayó. Entonces nosotros vemos los retiros espirituales llenos en su mayoría de parejas que se están jugando la última carta, y nos lo dicen a nosotros, o sea, este taller es mi última carta, o esta sesión terapéutica que yo estoy tomando, este proceso es mi última carta, este retiro es mi última carta. Entonces estamos llenos de personas que ya tienen un pie afuera, o que ya definitivamente están divorciados, y la idea no es esa. Porque aunque no es imposible restaurar, y se lo decimos nosotros que somos un matrimonio rescatado de las cenizas, literal, pues es muy difícil, es difícil, y lo que no tenemos hoy en día es la perseverancia, la persistencia, o sea, porque yo lo llamo así, miren, para uno luchar y para uno perseverar de verdad en la restauración de un hogar, debía haber algo de gasolina, o sea, debía haber como ese carbuncito por allá que se apagó, pero que vos ves que bota todavía la chispita, y de ahí se puede hacer mucho. Pero la idea es que ustedes busquen ayuda, yo les digo siempre en mis historias, en todo lo que yo publico es, péguense de cualquier retiro, congreso, taller, libro, adoración eucarística, grupo de oración, a lo que los inviten, pero para nutrirse, para aprender, ¿sí? Pues porque igual no lo puedes hacer si ahora estás con el pie afuera, pero es más difícil, ¿listo? Entonces, hoy les vamos a dar unas estrategias, y ustedes van a ir revisando si esa mesita está solo coja, o esta que cae, o ya cayó. Y la primera estrategia que yo elegí se llama El Camino Comienza Por Ti. Y me encantó ese nombre porque es que realmente, y esto yo creo que no es negociable, esto yo digo que eso te puede cambiar completamente la percepción que tengas de tu realidad. porque no es común que nosotros nos revisemos primero y la invitación que yo te voy a hacer hoy es que todo lo que aprendas y todo lo que aprendas de aquí en adelante, lo vas a revisar primero en ti y lo vas a aplicar primero en ti porque no es normal ni común que nosotros nos revisemos primero a nosotros mismos, que hagamos una reflexión sobre lo que tú no haces bien, lo que tú has dejado de hacer, lo que por tu culpa está fallando en tu relación o en tu vida. Nosotros generalmente hablamos de lo que el otro no hace, lo que el otro dejó de hacer, lo que el otro hace muy mal y que me está afectando a mí porque es que él, mire cómo estoy por culpa de él. Pero muchachos, miren, estratégicamente, estratégicamente es muy desgastante estar esperando a que el otro cambie. O sea, nos podemos quedar a veces eternamente a que el otro haga algo. Es que yo no hago mientras él no hace, es que porque yo hago siempre, es que que se le note. Cuando se le note, yo sí me voy a animar a hablar, o si yo sí voy a hacer, o yo sí voy a mirar diferente, o voy a hablar distinto. Entra uno literal en un círculo vicioso porque las relaciones de hoy en día estamos llenas de círculos viciosos, estamos llenas de malos hábitos, muchos malos hábitos que hemos ido construyendo a través de la relación, de costumbres muy dañinas y de cosas que se han naturalizado en nuestra relación que no están bien. Por ejemplo, la manera de hablarnos se ha naturalizado. O sea, se ha naturalizado la manera en que nos recibimos, en que nos despedimos, en que contestamos, en que hacemos las cosas, en que hablamos, más otros malos hábitos que hay al interior de los hogares, que es lo que está destruyendo las relaciones y las familias ahora. Entonces, yo desde hoy quiero invitarte a que tú ya no estés mirando qué no hace o hace el otro. Vas a empezar a entrar en un proceso de reflexión de todo lo que tú no has hecho. Has dejado de hacer o haces mal. Y también lo que haces bien, ¿por qué no? Pero es que es más difícil tomarlo malo, ¿ves? Y adicional a esto que yo les digo, en las relaciones de pareja reina mucho la lucha de poder, demasiado. la soberbia, el orgullo, la falta de perdón, las múltiples heridas que no paran y sangran y sangran y sangran. Entonces, todo esto que nos ha vendido el mundo es muy complicado que haga sintonía en nuestra relación. Por eso es que nosotros nos la pasamos mucha parte del tiempo discutiendo o inconformes o infelices porque estamos esperando todo el tiempo del otro. Y cuando yo, y se los digo porque es que yo atiendo todas las semanas y la mayoría de las veces cuando empiezan las sesiones son todo lo que el otro no hace y todo lo que el otro hace mal. Y cuando yo empiezo a ahondar por el otro lado son una que otra cosita salteadita y es esa dificultad de reconocer que tú tú quizás eres quien está iniciando o inició lo que te está pasando. Entonces, vas a empezar a revisarte y vas a empezar a medida que avancemos a pensar solo en ti. ¿Listo? Lo que vas a aplicar en ti. Los cambios que vas a hacer tú. Los primeros actos de bondad, de amor, de caridad, de perdón, de misericordia, de paciencia van a salir de ti. Y lo más duro, así el otro no haga nada. Así el otro no haga nada. Porque es que esto te va a traer muchas cosas buenas. Mira, te va a hacer sentir súper descansado, como descargado, como liberado. Te va a dar una conciencia limpia que te va a traer mucha paz interior. Vas a crecer mucho como persona. Vas a... a no entrar tan fácil en esos círculos viciosos que yo sé que alguna vez has experimentado. Porque es que tu felicidad no depende de los otros. Y eso lo hemos visto como cliché en muchas publicaciones. La felicidad depende de uno. Que yo soy quien decido empezar a cambiar mi forma de pensar, mi forma de sentir, mi forma de ver las cosas, mi forma de hablar, mi forma de sanar, mi forma de vivir, mis sueños, mis metas, mi todo. Lo segundo que yo quiero que te quede de esta sesión y muy importante, yo creo que yo todas las pongo en el mismo nivel, no hay una más importante que la otra y es algo que nosotros en el taller no es negociable y los que están aquí saben que no es negociable sanar las heridas del corazón desde la infancia. Pero es muy curioso como hoy en día hay personas que dicen no sé de eso, ¿cierto? Yo no sé de eso. Y yo se lo atribuyo de pronto al círculo en el que se mueven porque normalmente si tú ves una persona que no sé asiste a grupos católicos o las cuentas o las cuentas que siguen en su mayoría son católicos como que se han familiarizado con esto. Pero créanme que nosotros hemos experimentado no solo en nosotros sino todas las personas que han pasado por el taller lo que pasa en sus vidas cuando comienzan a sanar y les voy a explicar esto les voy a explicar esto pues ojalá yo pudiera dedicarme a cada estrategia como en el taller porque solamente la de las heridas dura casi seis horas pero voy a tratar de que ustedes se lleven lo mejor de este apartadito. Son dos sesiones casi tres horas entre las dos. Este tema de las heridas está invertebrado en todo lo que yo trabajo y lo que mi esposo trabaja porque todos muchachos venimos heridos hasta desde el vientre de nuestra mamá y uno dice pero si yo allá si soy un bebé en el líquido amniótico que voy a sufrir yo allá mire muchas de nuestras madres no querían quedar embarazadas muchas de nuestras mamás querían una niña y no un niño muchas de nuestras mamás fueron quizás abusadas hasta por sus mismos esposos fue una un momento donde fuiste concebido pero fue a la fuerza muchas mamás de nosotros tuvieron realidades muy duras estando embarazadas y todo eso lo viviste tú en el vientre todo eso lo has vivido en el vientre cuando nosotros estamos en los retiros de penitencia por amor es increíble como el señor revela tantas heridas desde el vientre y uno dice pero yo pues yo que un bebé haya metido que voy a saber pero el señor muestra el rechazo al por qué fuiste una niña y no un niño ahora imagínate si eso es en el vientre cómo será cuando ya naces cuando ya empiezas a ser al colegio cuando empieza todo el tema este de los amiguitos de las niñas de los niños y un ser humano todo todo ser humano necesita sentir anoten esto amor atención afecto y afirmación todo ser humano si en algún momento de tu vida una de estas dosis se da o por defecto o sea no se da o por exceso nos causa una herida así que dimensionen cuán heridos estamos porque ahí me dicen Ana pero es que a ver yo vivo de una familia hermosa mis papás fueron súper bellos conmigo yo estoy en el mejor colegio de mi ciudad yo la verdad yo como herida herida no estoy pero va usted a mirar y tiene heridas de hiper exigencia de sobreprotección si tú ya también recibes demasiado afecto demasiada afirmación eres el mejor tú eres el campeón siempre eres bueno siempre lo tuviste todo económicamente todo eso hace que cuando tú eres adulto te saque la factura y por eso cuando nosotros nos casamos cuando estamos en una relación con otra persona nos juntamos un par de heridos un par de heridos literal además que tenemos una puntería muchachos para meter para que el otro yo no sé cómo es eso pero el esposo o la esposa sabe dónde meter el dedo en la llave o sea sabe perfectamente dónde es que a mí me duele y créanme que eso no lo hacen conscientes que si es una persona mala yo voy acá yo sé que ella tiene esta herida de abandono yo sé que ella sufrió por él no eso no lo hacemos así ojalá ojalá sino que esa capacidad no la tenemos así hasta para las cosas buenas tenemos una puntería sobre todo las personas de hacer eso con las personas que amamos con el que convivimos esa persona yo le decía a mi esposo cuando nosotros estábamos mal mi esposo sabe que yo cuando estoy en sesiones y en taller ventilo muchas cosas de nuestra intimidad porque yo creo que que eso ayuda mucho no sé y bueno no sé yo se los doy con mucho amor me pone a sufrir pero yo le decía a mi esposo cuando estábamos discutiendo que nosotros entrábamos en unos círculos viciosos increíbles ahorita les cuento por ejemplo cómo hablábamos nosotros de maluco y yo le decía es que tú sacas lo peor de mí le decía yo o sea tú tienes la capacidad de sacar la basura más grande que yo tengo en mi corazón y yo sentía que Alex con su manera de hablarme como así era como si le metiera candela me metía candela y de verdad que salía de mí hasta cosas que yo ni conocía Alex me decía es que tus ojos cambian tu cara él decía que mis ojos se transformaban y eso hacemos los matrimonios y lo más triste es que nosotros a veces no sabemos por qué por qué pasan tantas cosas que pasan nosotros nos volvemos dos personas heridas causándole más heridas hiriendo a otros y sobre todo a los hijos nuestros hijitos claro entonces si yo tengo una herida de hiper exigencia claro yo soy con mis hijos súper estrictos soy pasada y ese niño va crece con esas heridas bueno es impresionante por ejemplo yo tenía una herida mi padre un padre alcohólico alcohólico desde que se casó con mi mamá cuando yo tenía cuatro años ya se separaron pero eso con policía y todo eso es una historia muy triste y yo recuerdo muy bien cómo yo abandonaba antes de ser abandonada o sea yo cuando yo estaba con una en una relación y yo sentía que las cosas no estaban bien táquete que yo abandonaba yo no lo hacía consciente sino que yo no iba a permitir que me abandonaran de nuevo y siempre fui muy dura con los hombres era dura era estricta era sí muchas heridas tengo yo yo sí yo sí que soy un colador pero Dios ha sido muy misericordioso conmigo y me ha permitido sanar muchas cosas tengo tenemos una historia también con una herida de perdón muy interesante pero no sé cómo decir de tiempo muy mal soy súper mal de tiempo váyame controlando no sé quién la controla váyame controlando porque no nos estamos aquí dos horas bueno entonces chicos sanar es increíble pero un ratito les voy a contar la herida el perdón porque sé que muchos me dicen Ana me identifico Ana discúlpame tómate el tiempo que creas necesario que te tienes que tomar por mí si te quieres parar a las 5 de la tarde y yo sé que más de una está muy igual o sea está súper bueno así que usted usted hágale para adelante que eso está súper así será que toque en el almuerzo y uno ahí pegado almuerzo juntos Dios les pague de verdad lo que pasa es que de verdad que me encanta hacer esto me apasiono me emociono y me tomo más tiempo de lo que es pero bueno listo emociones más seguido y denos más charritas de esto así va a ser créanme que así va a ser lo que me falta a veces es tiempo pero yo le pido al señor yo le digo al señor señor de verdad no permitas que me acueste un día sin servirte entonces bueno bendito esto para que sea para la gloria de él miren esta herida de perdón yo se las comparto que las comparto en el taller también siempre y es que resulta que Alex y yo en nuestras épocas muy mal nosotros Alex siempre me decía es que tú nunca o sea tú nunca reconoces nada es que yo estoy cansada de siempre ser el que te busca es que yo no te voy a rogar más es que tú eres una orgullosa y teníamos muchos problemas y yo recuerdo que cuando nosotros peleábamos yo sufría mucho porque no crean que pasaba yo que yo me podía quedar enojada semanas y mejor dicho primera muerta que pedir perdón pero yo sentí y recuerdo muchachos que yo sufría o sea yo sentía aquí en mi estómago y en mi corazón como pasaban los días y que yo no era capaz a mí no me salía y eso era uno de los principales problemas de nosotros la teníamos muchos pero y yo con este proceso de sanación que yo les digo en el taller vean muchachos porque yo no les permito que ustedes no hagan un proceso de sanación porque nosotros les estamos mostrando como ustedes se pueden ahorrar un camino de sufrimiento porque este tema de la sanación llegó a nosotros mucho después de estar en el proceso de restauración y recuerdo perfectamente que cuando nosotros empezamos a sanar el señor a mí me mostró una herida de perdón tan grande yo recuerdo a mi mamá perfectamente tocarle la puerta a mi hermano mi amor conversemos y yo recuerdo jamás en mi vida haber escuchado de parte de mi mamá perdón perdóname y la amo y dice mi mamá es el tesoro más grande que yo tengo pero aquí les voy a explicar cómo pueden ustedes empezar a sanar todo eso y y yo y yo una vez le dije a mi esposo ¿sabes qué mi amor? es que yo no sé pedir perdón yo no sé cómo se hace eso yo no no me sale no me sale no 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 es que no te quiera no es que sea orgullosa no es que te quiera hacer es que no me sale empecé un proceso de sanación con esa herida y fue muy lindo porque cuando mi esposo supo eso a él le cambió como el chi ¡tum! que es lo que yo quiero que ustedes hagan ¡tum! a él le cambió como que ya se le ya no me veía como esa persona orgullosa que no quería aportar sino que le dio como misericordia entonces fue muy lindo porque aparte de que yo empecé a sanar y se empezaron como a romper un montón de cosas y empezamos a dar unas zancadas en la restauración impresionantes empezamos a como a ver los cambios mi esposo lo que hacía era ayudarme él me ayudaba me ayudaba me ayudaba entonces ya no le daba rabia buscarme ni pedirme ni nada sino que iba y me ayudaba fue muy hermoso y aquí es donde yo les digo cuando uno empieza a sanar una herida las otras hay otras que se empiezan como a sanar inmediatamente así mismo se empiezan a sanar y todo eso que tú no entiendes que te está pasando en el presente el por qué no pasa yo le decía a mi esposo cuando estábamos tratando de arreglar yo le decía estoy tan agotada porque es que yo siento que nosotros hacemos y hacemos y hacemos y aquí nada cambia todo es es muy agotador seguimos en las mismas discusiones en todo hasta pensamos algún día por qué no dejamos las cosas así y cuando nosotros empezamos a sanar ahí era donde estaba el tema o sea pum eso cambió nuestra relación empezó como a avanzar empezamos a bueno aquí me voy a quedar pero es así entonces ustedes no pueden no pueden dejar de lado el entender que tu esposito con todo lo que hace es un hombre herido y que tu esposita eres una mujer herida y que tal vez por eso es que no han podido no han podido desatrancar eso en lo que están atascados entonces hay heridas que te llevan que tu olvidas Ana pero es que a ver pues que yo no recuerdo nada es que hay hay heridas que la mente olvida para protegerse del dolor protegerse del miedo de la soledad del maltrato del abandono del abuso tengo personas que no recordaban abusos de cuando eran yo cojo parejas que están sumergidas en la lujuria en la infidelidad y cuando voy y miro a ese esposo infiel es un niño herido es un niño abusado es un niño que se inició en la pornografía a los ocho años es un niño que su padre era un infiel papá papá con una con la otra eso fue lo que aprendió es un niño que no recibe el amor como debería de ser entonces busca 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 esa manera de sentir esa plenitud en el amor y no la encuentra ven entonces aunque en el taller les ayudamos pues a reconocer esas heridas pues así aquí no puedo hacer eso porque ahí sí que no les digo las otras estrategias pero sí les invito allá hablamos de cada paso cómo reconocer las heridas y los invitamos a hacer el proceso de sanación con penitencia por amor pero ustedes pueden buscar penitencia por amor en la fundación creo pueden buscar penitencia por amor en todos nuestros videos de youtube pueden hacer cualquier proceso de sanación pero eso sí fíjense que sea de recta doctrina porque ahora sí que hay cosas enredadas en la calle y eso es lo que más tristeza me da que la gente se va y se mete a unas cosas de pura nueva era de gente que no está formada profesionalmente de gente que es que soy un coach un coach un coach que hiciste un curso de tres horas y ahora vienes a creer que vas a a entrar en la vida de una persona eso es muy delicado entrar en la vida de una persona en el corazón en las heridas de alguien en una familia entonces vamos a hacer tres cosas te voy a dar tres rutas entonces primero vas a ponerte a indagar sobre tu historia de vida vas a indagar sobre tu historia de vida sobre no sé si tú lo permite tu mamá si no es una tía pues esa esa historia que tú no recuerdas cuando estabas como fue tu embarazo de tu mamá indaga sobre la historia de tus padres vas a indagar sobre la historia de vida de tu papá de tu mamá y de tu pareja es increíble que nosotros no conozcamos la historia de nuestra pareja cuando nosotros conocemos la historia de nuestra pareja decimos ay Dios con razón bendito Dios antes porque nadie puede dar de lo que no tiene muchachos nadie puede dar de lo que no tiene y si quizás tu esposo o tu esposa no lo está haciendo bien es porque no sabe hacerlo bien o porque lo hace mal porque sangra ¿ven? entonces vas a empezar a orar también para que el Señor te muestre las heridas que quizás tú no vayas a recordar y lo que vas a empezar a hacer es una lista entonces lo primero que vas a hacer es que vas a poner un cuadernito y vas a empezar a hacer una lista ¿listo? de todas esas heridas pa 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 luego vas a buscar un proceso de sanación ¿listo? sí o sí no es negociable mire que se lo estoy diciendo no es negociable ya si tienen dudas si quieren hacer penitencia por amor me escriben escriben a mi esposo y nosotros los acompañamos les ayudamos les explicamos ¿listo? ok van a aclarar cuando ustedes hagan esto ustedes van a aclarar muchas cosas que no entienden de su realidad de su realidad de ahora ¿sí? de lo que están viviendo ahora y tercero cuando tú conozcas las heridas de tu pareja tú vas a tener una tarea muy importante ay este micrófono casi lo tomo vas a tener una tarea muy importante tú cuando conoces la herida de alguien tú ya no puedes estar mirando a esa persona como esa persona que te quiere hacer daño que te está hiriendo por eso que lo repite y lo repite tú vas a empezar a ver a esa persona herida ¿listo? eso te va a hacer que te cambie como un poco esa mirada y lo que tienes en el corazón y se te va a activar unas ganas de ayudar y lo más lindo del proceso de sanación es que cuando uno sana uno puede ayudar a otros a sanar es lo más hermoso porque es que imagínate un ciego guiando a otro ciego o sea póngase a imaginar realmente tú estás ciega estás herida y vas a guiar a otro ciego hacia donde van a un hueco contra el muro entonces si tú sanas vas a poder ayudar a sanar a tu esposo a tus hijos a tus padres entonces las identificas las enfrentas y las sanas ¿ok? te vas a conocer la historia tuya tu pareja tus padres vas a hacer la lista de tus heridas y vas a orar porque Dios te muestre las olvidadas y vas a comenzar un proceso de sanación los que quieran hacer penitencia por amor nos buscan que nosotros con todo el amor del mundo les vamos a enseñar ¿listo? vamos con la tercera que me puedo caer en las heridas yo me puedo caer tres días en todas voy para una que yo creo que no me puedo caer tres días sino un mes amo este tema y es estrategias para que la comunicación no sea un campo desierto o sea no pasa nada o un campo de batalla un piso minado ¿ustedes saben cómo es un piso minado? es que usted camina así y cuando usted menos piensa y usted dice pero yo ¿qué hice? yo ¿qué hice? pues usted camina sobre un piso minado usted no sabe ni siquiera y qué hubo entonces lo primero que quiero es que te hagas esta pregunta te vas a hacer esta pregunta puedes ir respondiendo en el chat a nosotros nos encanta leer todo lo que ustedes ponen ¿por qué es tan difícil hablar con la pareja? y con otras personas no ¿por qué es tan difícil hablar con tu esposo con tu esposo pero con la vecina hablas tan rico con los del trabajo hablas rico con los del estudio hablas bueno ¿por qué? ¿saben por qué? por lo que yo les hablaba ahorita porque en los matrimonios en las relaciones prima la lucha de poder nosotros nos queremos ganar el punto nosotros no queremos ceder ¿sí? y la más 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 de todas les voy a dar la más nosotros nos mantenemos prevenidos la mayor parte del tiempo listos para responder listos para defendernos es que nosotros ya es que no nos han empezado a hablar y nosotros ya tenemos la respuesta en la cabeza pero es que ¿saben por qué pasa eso? por los hábitos que ustedes han construido en sus relaciones nosotros sí que habíamos construido malos hábitos entonces nosotros ya yo le decía a mi esposo ay hablar con vos es tan maluco porque es que yo ya sé todo lo que pasa yo ya sé cómo es el principio yo ya sé cómo es la mitad yo ya sé cómo termina ay me daba pereza hablar con Alex porque yo decía y a él conmigo pues yo decía no esto es lo más harto del mundo además es que es cero constructivo es lo más destructivo del mundo entonces como yo ya sabía todos los hábitos sabía sus caras sabía sus gestos él sabía los míos nosotros ya estábamos listos hay quien da primero ¿sí? quien da el knockout entonces en las sesiones les digo que en las sesiones terapéuticas es muy simpático porque yo esto lo corroboró todo el tiempo o sea mejor dicho esto todo lo que me cuentan son como cantadas de tabla como se dice en otras partes como como desahogo pero no son conversaciones o sea yo le digo al otro lo que me parecen lo que yo creo cómo deben ser las cosas lo que hiciste y repaso y repaso repaso y repaso repaso y repaso y es que es cansancio o sea es que yo ya me sé todo lo que pasó una y otra vez pero jamás llegar a un acuerdo entonces yo les digo eso no es hablar eso no es hablar entonces te voy a dejar bueno hay varias estrategias importantes pues yo te voy a dar la más ¿cierto? si yo no sé yo digo que la más todas son las más pero yo escogí una yo escogí una que yo sé que les puede ayudar mucho muy potente y son las barreras que nosotros levantamos antes de la conversación de que la conversación se dé ¿cómo así Ana? ¿qué es eso? yo les voy a explicar de qué se trata esto pongan pues ojo y escriban las barreras son todos aquellos gestos palabras actos posturas el tono que utilizo todo lo que yo hago que hace que al otro lo bloqueen o que al otro lo hacen enojar más o que al otro lo hace sentir mal o que al otro lo hace prepararse para la batalla entonces por ejemplo voy a dar ejemplos de nosotros en nuestra época ¿puedo? sí bueno muchos nosotros por ejemplo yo gesticulo mucho yo se la volaba solamente con mi cara o sea yo ponía los ojos yo le decía o yo le decía por ejemplo ya vas a volver a hablar de lo mismo vamos a volver a hablar de lo mismo o por ejemplo pegado del celular uno invita a hablar o va a conversar de algo y el otro le interesa más lo que hay en el celular que lo que vamos a hablar por ejemplo usamos muchos como subimos la mirada o decimos ah bueno esta es muy común mira necesito que conversemos de lo que pasó eso sí espero que no te vayas a enojar con lo que te voy a decir usted ¿qué le está diciendo ahí? prepárese mamita o papito que lo que voy a tirar es dardos entonces todo eso que nosotros hacemos que no hemos ni siquiera empezado a hablar o sea no hay una disposición o sea lo que hicimos fue preparar la leña que encenderá el juego que encenderá la batalla entonces muchas de estas barreras las hacemos inconscientemente porque ya las hemos naturalizado yo te pregunto las conoces tú sabes qué qué haces tú o dices tú que tu esposo dice sea ya estoy listo para pelear más las conoces es que piensen que eso es estratégico miren sean estratégicos uno cuando tiene una relación uno quiere estar bien la comunicación es uno de los principales motivos de divorcio en las parejas y si nosotros cuando vamos a hablar nosotros no somos estratégicos nosotros no escogemos el momento que es nosotros no lo hacemos bien desde el principio ¿qué esperas recibir? o sea ¿tú qué esperas recibir cuando te sientas es atacar a una persona o a repasarle mil veces lo que hizo mal y aparte de eso decir ¿cómo a ti te parece que tienen que ser las cosas? a mí me parece yo pienso que al otro no le va a importar eso es más el otro va a decir así tú tengas la razón solo con esa posición el otro va a decir pues no pues no porque nosotros los seres humanos tenemos eso luchamos por el poder y somos muy orgullosos y somos muy soberbios muy soberbios entonces tú vas a hacer un ejercicio anoten pues tú le vas a preguntar a tu pareja no vas a hacer los que tú crees es que yo a ver ¿yo qué hago? yo hago estas tres cositas cuando le preguntan a la pareja no son tres cositas son 28 cositas cuando nosotros hicimos este ejercicio porque nosotros lo aplicamos obviamente nosotros y con todos nuestros consultantes y en los talleres y todo yo cuando Alex me decía cosas de mí que es que lo bloqueaban de mí yo pensaba yo pensaba en mi mente yo pensaba eso tan bobo pues eso tan pequeño ¿cierto? pero es que importa si es pequeño importa es que a él le molesta importa es que para él eso es importante no importa si para ti es pequeño pero si tú eres estratégica te interesa que a él no le dé más rabia entonces yo tuve que hacer un trabajo muy grande con mi cara porque yo un día le dije entonces voy a cambiar de cara voy a cambiarme la cara porque son muchas cosas entonces lo que haces con los ojos como el tonito que usas pero realmente con el tiempo yo me di cuenta que es que yo era muy chocante y soy todavía pero yo era muy chocante lo que pasa es que el amor hace que a uno se le suavice el rostro el amor hace que a uno se le suavice la mirada que las palabras sean más dulces que uno tenga más caridad al hablar yo era una persona que me mofaba de decir que que yo que a mí me gustaba decir las cosas al pan pan al vino vino como son que a mí no me gustaba colorearlas que porque yo no quería que la gente se confundiera o sea yo quiero que la gente sepa lo que yo estoy diciendo como es y yo después algún día entendí que yo estaba faltando mucho a la caridad y que yo estaba hiriendo corazones dándome las de pura soberbia y de orgullosa y de yo no sé de qué y empecé a cuidar mucho mis palabras mis gestos mis posturas mi todo sí como todo me falta demasiado pero el señor ahí está ahí poco a poco haciendo su obra entonces tú le vas a preguntar a tu pareja oiga pues qué haces tú pregúntale amor o como tú le digas cosita o Alex tú qué qué hago yo mi amor que a ti te bloquea cuando vamos a conversar o sea qué te desanima qué te ofusca qué te molesta sí y eso que se digan no lo van a volver a hacer no lo van a volver a hacer y ustedes me van a escribir sólo con eso cómo va a cambiar ese momento va a cambiar completamente nosotros queremos que funcione ¿cierto? nosotros queremos crecer queremos que las conversaciones sean productivas que no sean destructivas entonces yo te aseguro que si tú evitas y respetas porque hay que respetar ah pero es que usted sí es bobo diciéndome eso eso no usted me choca esa bobada no respetémonos entonces si ustedes respetan eso ustedes van a tener la puerta abierta porque el camino va a estar bueno hay muchas otras que podemos aplicar en el camino pero yo sé que esa les va a ayudar bastante ¿listo? entonces hay que aprender a hablar de todo muchachos de lo pequeño de lo grande de lo bueno de lo malo de lo doloroso de lo feliz y antes de pasar a la otra estrategia yo les voy a dar esta metáfora que nosotros usamos mucho y es cuando tú dices yo no voy a hablar de eso ¿para qué? no es que yo no quiero pelear no es que con él no se puede hablar voy tragando voy echando tierrita voy dejando todo así que recibo pacientes así cuando ya por allá explotó es como una bomba que se va inflando 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 pero no una bomba de piñata una cosa así gigante y como recibí ayer a una consultante pasó una cosa y ¿qué se necesita para que esa bomba explote? no necesita que le entierren un clavo necesita un un roce está tan llena que solo con un roce estalla entonces ahí es cuando me dicen Ana pero es que no pasó nada malo es que eso fue una bobada y mira estamos separados se fue de la casa es que no necesitaba que pasara algo grande necesito cualquier para que explotara entonces ven que hay muchas cosas que tenemos que afinar vayan viendo cómo está la mesa de ustedes aquí voy con otra ay aquí voy con otra es que no quiero que se me aburan aquí voy con otra que voy a enlazar con esta y es que como en el diálogo y la comunicación o sea son situaciones donde más las emociones de nosotros nos hacen quedar mal porque dígame ¿a quién no lo ha hecho quedar mal? una emoción mal manejada una caque de ira sí una una obfuscación una tristeza por ejemplo cuando estamos muy tristes sobre todo cuando sufrimos la infidelidad pasan muchas cosas en las emociones eso es un torrente increíble nos hacen quedar muy mal entonces la otra estrategia de las que yo les voy a hablar tiene que ver con el manejo de emociones un tema súper apasionante como todos pero este es muy apasionante también porque muy pocas veces nosotros nos preocupamos por aprender sobre inteligencia emocional o sea uno dice ay ¿cómo así? ¿qué es eso? si eso parece que sonara por allá todo todo no miren la inteligencia emocional es nada más y nada menos que tú tener control sobre esas emociones que te vienen al pecho que tú no estés diciendo ah pues que yo le evité porque él se lo buscó es que yo le pegué porque él me provocó y es que pasa al rejala o sea ¿cómo yo puedo controlar todo eso que entra y sale dentro de mí? todas esas emociones sino que tú eres tú eres el dueño de tu mente tú puedes controlar todo desde lo que piensas hasta lo que sientes y no que las emociones y los pensamientos te controlen a ti yo encuentro personas así presas de una emoción tristes la mayor parte del tiempo aburridas porque esa emoción las tiene envueltas presas no salen de allá entonces miren estas dos reglas básicas ojo pues acá la más yo les decía que les iba a dar las más todo pensamiento genera una emoción toda emoción te lleva a una acción ¿la cogieron? no todo pensamiento todo 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 pensamiento te va a generar una emoción ahora imagínense las mujeres que pensamos ochenta mil cosas al día todo pensamiento te trae una emoción y toda emoción te va a generar una acción yo se los voy a explicar para que ustedes tengan clara esa regla para que ustedes tengan clara esa regla y puedan empezar a trabajar en ella esto es algo que se entrena esto no es algo que tú hayas la inteligencia emocional no es algo que tú logres con una charla tú debes entrenarla entrenarte como un ciclista cuando va a ser el mejor del mundo que entrena diez horas diarias así te vas a entrenar tú entonces la clave está en lo que nosotros decidimos pensar los pensamientos ay no es que me llegó un pensamiento ¿cierto? listo claro una situación estás viendo un accidente estás viendo una discusión estás viviendo algo viviste algo en la cotidianidad y viene el pensamiento pero tú decides cuánto tiempo te permites que ese pensamiento se repita una y mil veces en tu mente en tu mente entonces te voy a dar ejemplos de esto tú llegas y voy a dar uno bueno y uno no tan bueno entonces por ejemplo uno bien bonito tú llegas y ves a tus hijos ay llegaste a la casa encontraste a tus hijos ahí pequeñitos jugando y tú piensas ay yo tan bendecida que niños tan lindos que hermosos ¿cierto? inmediatamente a ti te da una sensación de alegría una emoción de alegría un agradecimiento ¿y qué haces? los abrazas los besas o suspiras algo haces algo un ejemplo no tan chévere por ejemplo tú sufrimos una infidelidad entonces tú llegas tu esposo a la casa y tú lo miras y dices este desgraciado o sea de verdad yo no me lo merezco pero cómo cómo es posible ¿cierto? tal cosa empiezas a pensar es que esa pasa mucho y se repite demasiado inmediatamente te viene la rabia el dolor te viene la se me escapa la palabra pero la no bueno te viene esa rabia ese dolor ¿cierto? ¿y tú qué haces? algo haces o lo miras feo o le dices algo o te vas o hasta vas a vomitar algo haces ¿ves? todo pensamiento te va a generar una emoción y toda emoción una acción pero entonces yo les voy a dar una clara dos emociones contrarias no pueden estar juntas al mismo tiempo yo no estoy feliz y triste yo estoy feliz y al momentico puedo estar triste porque yo estoy muy contenta y me pasó algo y me puse triste pero yo no estoy triste y feliz no es que tengo como una mezcla de tristeza y felicidad no, no o sea no eso es otra emoción diferente que ni es ni tristeza ni es felicidad entonces si dos emociones contrarias no pueden estar juntas al mismo tiempo y si las emociones las trae el pensamiento ahí me van entendiendo ¿cómo les parecieron esos videos? aquí ¿cómo les parecieron? extremos extremos aquí tuvieron que haber experimentado dos cosas ¿cómo en esas imágenes tan tristes de nuestro señor cómo ese corazón se nos arrugó pero cuando empieza la canción uno se le empieza a mover como el piecito como el hombrito como ¿cierto? y nuestro corazón se alegra así funciona muchachos pero también puede haber pasado otra cosa que aquí es donde yo les quiero corroborar lo que les estoy enseñando y es tú decides si te quedas en el pensamiento de la tristeza y a pesar de estar viendo un video tan contagioso como el del baile tú decides seguir pensando y pensando en lo triste en lo doloroso en lo tan en cómo somos de pecadores tu emoción no va a cambiar independiente si tienes la mejor canción la mejor persona al frente si estás en una fiesta si estás en un viaje en Cancún si estás donde sea no va a cambiar porque tu pensamiento está dele que dele vueltas dele que dele vueltas y dele que dele vueltas porque el pensamiento es el que te trae la emoción por ejemplo cuando nosotros estamos frente a una persona con ataques de pánico tú sabes cuál es la manera de a tu acompañar a una persona que tiene ataques de pánico qué está pasando en una persona con ataques de pánico me voy a morir no puedo salir se me celebró el corazón me va a dar un infarto cierto pero si tú a esa persona le dices vas a darme no sé dime 10 objetos azules que estén en esta habitación 10 objetos azules vamos a ver este video cuéntame cómo te fue ayer en la fiesta si tú sacas a la persona del pensamiento y si tú empiezas a recordar otra cosa le pones una canción alegre la pones a concentrarte en algo sale el ataque de pánico ¿ves? entonces muchas personas nos ensañamos en decidir pensar una y otra vez en eso que me hizo en ese dolor en qué no hace en qué sí hace en qué mi vida en qué desgracia en qué no sé qué y cómo hay personas que a pesar de la tribulación que están viviendo tú las escuchas diciendo no pero yo sé que todo va a estar bien no yo sé que tal cosa y uno dice wow porque uno decide o ver el vaso medio lleno o ver el vaso medio vacío pero eso se entrena o sea que tú tienes que hacer conciencia de qué es lo que piensas la mayor parte del tiempo para que entiendas por qué te sientes así la mayor parte del tiempo y si yo te estoy diciendo que dos emociones contrarias no pueden estar juntas al mismo tiempo y que las emociones te las trae el pensamiento tú vas a tener que empezar a desarrollar estrategias para que tus pensamientos sean mejores la mayor parte del tiempo no estoy diciendo que tú no puedas estar triste porque nos enseñaron a usted está triste usted no tiene por qué estar triste vámonos a comer helado vámonos a comprar ropa vámonos a viajar porque no no es que las emociones todas son son necesarias son necesarias nosotros necesitamos estar tristes también nosotros necesitamos darnos ese permiso pero cuánto tiempo vas a estar triste es tu decisión hay personas que se quedan y usted les habla y les hace y les da técnicas y les da cosas y les deja tareas y usted habla con ellas y siguen en mí pero es que yo pero solamente te puedes salvar a ti mismo en eso nadie te va nadie va a meterte a tu mente y va no solo tú te puedes entrenar y eso lo nota inmediatamente la pareja la familia los hijos porque las emociones son muy peligrosas las emociones se pasan de persona a persona a ustedes no les ha pasado que ustedes llegan a un lugar y ustedes están súper contentos y ustedes llegan a un lugar y ustedes dicen ay yo como venía de contenta pero no qué es esto ya sale uno amargado aburrido mal geniado porque ellas se pasan de persona a persona se pasan a tus hijitos Ana es que yo veo que mis hijos ahora están tristes claro claro que van a ser tristes porque eso pasa cuando uno ve a una persona eso se siente entonces cuando tú empiezas a hablar diferente cuando tú empiezas a responsabilizarte de tus cosas de lo que haces o no haces cuando tú empiezas a modificar a ser más reflexiva en lo que estás pensando cuando tus emociones empiecen a variar se va a notar en tu relación porque la relación es como un piñón es una máquina la familia si un piñón se mueve el otro se tiene que mover y yo por eso voy a finalizar esta sesión con una yo dije la voy a dejar si me alcanza el tiempo pero como ustedes me dieron permiso la voy a decir y es el proyecto de vida ¿por qué? el proyecto de vida era una sesión que estaba en el taller como encholadita la metía yo como al final de una pero vimos la potencia que tenían las personas y cómo cambiaban la realidad de las personas que la hicimos una sesión sola y es porque definitivamente miren no nos vamos a decir mentiras sobre todo las mamás las mujeres que cuando somos mamás cuando empezamos a ser mamás cuando empieza como todo ese traje de la vida nosotros abandonamos muy fácil nuestros proyectos de vida nosotros abandonamos los sueños abandonamos los hobbies abandonamos todo aquello que nos trae felicidad y bienestar y nos dedicamos a ser mamás a ser esposas lo mismo los esposos se dedican a ser esposos a ser trabajadores a ser papás pero ¿qué pasa cuando allí no hay nada? miren un proyecto de vida le trae a uno motivación le trae a uno seguridad le da a uno un norte ¿y por qué lo pego a manejo de emociones a inteligencia emocional? porque de aquí es que tú vas a rescatar las estrategias y los elementos que te van a ayudar a pensar más bonito a pensar más lindo y mire es que Dios no nos dio solamente al esposo y a los hijos y yo digo algo que a veces ha causado controversia el esposo y los hijos la esposa y los hijos son un punto en tu vida ¿y por qué lo digo así? no porque no valgan bendito el Señor si ustedes saben lo que es para mí la familia pero dejamos de ver todos los otros puntos que Dios nos ha regalado para ser felices acá en este valle de lágrimas o sea todos los dones que Dios nos ha dado son demasiados pero se nos olvida que nos gusta se nos olvida que soy buena aparte de ser mamá y esposa se nos olvidan los hobbies no tenemos red de apoyo nuestras amigas no existen o tengo una por allá que hablo con ella una vez al año mis sueños han desaparecido poco a poco se han desvanecido y cuando yo menos pienso yo estoy viviendo en piloto automático yo estoy viviendo en piloto automático y me dijo algo una señora me dijo algo en uno de los talleres que a mí me atravesó el corazón me dijo Ana yo abandoné todo por mis hijos por estar con mis hijos y es que estar con los hijos ¿quién dijo que estar en la casa? yo soy ama de casa yo soy de todo acá pero así sean dos yo no los abandono mentiras los tuve que retomar si los había abandonado ahorita les cuento esa historia entonces me dijo pero no yo solo me diqué a ellos y mis hijos hoy en día me reprochan eso porque ellos notan que su mamá ahora que ellos ya crecieron está sin piso como como frustrada triste no sabe ni para qué es buena no sabe qué le gusta y yo una vez hubo un tiempo que me dediqué a eso yo por mi historia de vida digamos que me volví muy muy que me volví tuve que ser independiente desde muy pequeña tuve que trabajar desde muy pequeña tuve que salir adelante entonces me volví una mujer como muy independiente y yo me dediqué a trabajar a trabajar a trabajar y un día alguien me preguntó Ana vos ¿qué te gusta hacer? y yo me quedé en blanco ¿y a mí? ¿qué me gusta hacer? ¿qué? ¿me gusta hacer? muchachos casi no lo encuentro y yo me eso me sacudió ¿cómo así que yo no sé a mí qué me gusta hacer? bendito Dios algo no está funcionando bien hay una pata que está cogiendo entonces allá es donde yo los quiero llevar a ustedes si sus sueños poco a poco se han desvanecido ¿cierto? si estás viendo un piloto automático si tienes un proyecto ya por allá empolvado lo tuviste pero lo tienes empolvado o ni siquiera sabes qué es eso nunca has tenido uno yo les voy a a enseñar eso me dice que estoy despelucada yo vivo despelucada entonces yo quiero que ustedes hoy en día hoy en día no hoy se vayan de acá a esta sesión dispuestos a sacudir la casa como le digo yo yo les llamo la casa como a ese hogar o a esa vida que está llena de telarañas empolvada con algunos muebles boca abajo ustedes van a empezar a ordenar para que ustedes empiecen a disfrutar para que ustedes empiecen a ver algo distinto yo siempre les digo hagan algo diferente porque es que si ustedes vienen a hacer lo mismo para que ni vayan vamos a hacer algo distinto vamos a hacer algo radical para que podamos ver resultados distintos y podamos como uy yo no sabía que esto se sentía así listo entonces vamos a pensar en que este proyecto de vida que voy a retomar o voy a hacer es el que te va a dar de nuevo la motivación ¿sí? que te va a dar seguridad que te va a dar un rumbo te va a dar un norte ¿ok? va a ser tu bastón cuando tú estés triste cuando tú estés pasando por una tribulación tu proyecto de vida va a ser tu bastón te va a sostener en las pruebas duras porque allí van a haber cosas que te van a traer felicidad bienestar desarrollo crecimiento y por eso no vas a dejar de ser mamá Ana es que yo soy mamá de cinco niños chiquitos ¿y qué? no pasa nada es que un proyecto de vida no consta de 20 mil cosas pueden ser dos pero que esas dos te traigan bienestar entonces vamos a ver voy a tratar de hablarle al que nunca lo ha tenido y al que lo tiene empolvado ¿listo? vamos a ver cómo lo vamos a retomar ¿sí? entonces les voy a dar tres pautas me toca escoger algunas pero les voy a dar las mejores entonces el primero ustedes van a listar todo aquello que les gustaría hacer no importa empelicúlense todo aquello que les gustaría hacer que les traiga felicidad puede ser algo que hayas abandonado puede hacer algo que quieres explorar por ejemplo yo no me imaginé que a mí se me fuera a despertar tanto lo que se me despierta cuando veo cosas de carpintería no tenía la menor idea pero yo escucho hoy en día un taladro y a mí me brinca el corazón entonces ahora tengo unos proyectos por ahí en madera me encanta pintar pero no había vuelto a pintar desde que Sara nació yo no pintaba porque hay que escoger cosas que se adapten a tu realidad no me daba tiempo el que tiene cinco niños chiquitos no puede decir que es que en su proyecto de vida no sé se va a dedicar a viajar a Europa o hacer el camino de Santiago y después irse para no o sea hay que buscar cosas que se adapten a la realidad tuya en este momento pero tus hijos crecerán y ya vas a saber hacer esto el que no tenga ningún proyecto lo que va a hacer es que va a tratar de recordar cuando era niño entonces tú vas a recordar con qué soñabas cuáles eran tus juegos predilectos con qué jugabas qué habilidades tenías eso ayuda muchísimo como a conectar desde esa esencia desde eso que salía innato de mí que viene a hacer esos dones eso que el señor te regaló para que eras bueno a los que yo era bueno para lidiar y organizarlos a todos y luego los que los tenía organizados empezaba mi show cogía el papel higiénico y empezaba a cantar ¿me entiendes? y tú vas a empezar a sentir cómo tu corazón empieza a brincar ahora también ¿qué puedes hacer? ¿qué me pasa a mí? ver imágenes escenas o sea esté atento a lo que tú ves que te hace brincar el corazón por ejemplo yo no soy buena para leer pues como que leerme libros y libros no soy buena me duermo pero porque mi mamá me acostumbró a que se los leía y me los contaba como una historia y mi esposo también pero ahí estoy en el proceso ¿por qué? porque resulta que cuando yo veo a alguien leyendo yo veo escenas imágenes de alguien como en una maca como en una silla leyendo y a mí me da algo tan bueno muchacho yo digo qué rico yo quisiera sentir o sea yo sé que yo siento algo ahí entonces me propuse en mi proyecto leer y ahí voy en el proceso y créeme que estoy empezando a disfrutar ciertas descubriendo las lecturas que me gustan que me apasiona cuánto tiempo leo eso vas a hacer tú entonces por ejemplo si tú cuando estás viendo no sé una película y tú ves que alguien se tira de un parapente y tú dices ay yo como soñaba tirarme de una cosa de esas entonces póngalo ahí y algún día lo pones como un sueño ¿me entienden? van a listar todo no importa que sea mucho o que sea poco Ana ¿los proyectos proyectos son sueños también? ¿o son sueños? entonces te voy a decir ¿qué son? tú vas a meter por ejemplo cuando yo le pregunto a las personas sobre proyectos muchos me hablan solo de los económicos no pues el proyecto es cambiar el carro irme de viaje terminar de pagar la casa no en esos sueños tú vas a meter todo espiritual familiar económico personal por ejemplo yo les voy a decir más o menos los míos que se hagan una idea yo en mis proyectos tenía alcanzar la gracia de ir a la misa a la eucaristía diariamente ¿sí? entonces yo me puse la eucaristía diaria me puse los apostolados listé todo lo espiritual que yo quería listé todo lo familiar porque mi mamá vive lejos de mí yo vivo hasta afuera de Medellín yo dije voy a sacar una vez al mes para salir conmigo a un centro comercial tengo que organizar el tiempo con Alex entonces empecé a organizar a todo lo que yo quería que a mí me yo sabía que me traía bienestar ¿ves? por ejemplo en los hobbies en los hobbies puse la carpintería el deporte porque yo hacía mucho deporte hacía muchos años pero no volví a hacer y ya me estoy enfermando entonces yo dije necesito hacer deporte entonces puse el deporte Alex los 15 de Sarita el viaje que queríamos hacer en vacaciones ¿sí me entiendes? todo tú vas a poner todo todo lo que pasa es que no todo ya después lo vamos a aterrizar ¿listo? ¿cómo lo vamos a aterrizar? entonces lo que tú vas a hacer es que todo eso que tú listes que te gusta pintar crochet cocinar aprender de repostería muchas cosas hay gente que le gusta limpiar la casa ordenar ordenar los closets es en serio y eso eso es súper adictivo entonces van a agruparlos entonces ¿cómo los van a agrupar? los que son espirituales los que son materiales los que son familiares los que son personales y puedes poner cuantas categorías quieras recuerden que no es la cantidad muchachos porque se me frustra mucho en este proceso diciéndome Ana pero es que a mí no se me ocurre nada tranquila es un proceso de reflexión de conocerte a ti misma luego vas a coger y vas a mirar de esos cuáles son no sé proyectos sueños hobbies cosas que quieras lograr pero a futuro esto tiene que ser por allá cuando los niños crezcan o por ejemplo irme a vivir al campo tener una casa fin yo que voy a saber eso tiene que ser por allá a los 15 porque primero hay otros más corticos por ahí entre un mes a tres meses tres meses a seis meses esto es apasionante muchachos cuando ustedes se pongan a trabajar seriamente en el proyecto de vida a mí me pasa mucho en consulta que yo los pongo a hacer estos ejercicios y llegan otras personas es más matrimonios vean lo que ha pasado con los matrimonios todos desconectados completamente desconectados no tienen proyectos juntos nada y yo los pongo a pensar en esto y salen proyectos juntos y les digo listo vamos a echarle candela al proyecto lo organizamos le ponemos los tiempos las responsabilidades y todo y eso los los conecta porque les devuelve la motivación como tenemos algo por qué trabajar tenemos un interés en común entonces tienen que hablar sobre el proyecto lo que tiene que hacer el uno lo que tiene que hacer el otro tienen esa emoción de llegar a él de lograr eso juntos y cuando lo logran eso es bueno cuál sigue qué más vamos a hacer entonces lo vas a empezar a construir así entonces lo vas a agrupar luego les vas a poner un tiempo entonces lo que les estoy diciendo y luego cómo lo vas a lograr por ejemplo yo tenía uno de hacer ejercicio entonces yo dije bueno para yo hacer ejercicio primero tengo que decidir qué ejercicio yo no tengo tiempo ir a un gimnasio entonces yo dije me tengo que comprar una bicicleta estática porque yo por acá yo vivo en una finca yo no puedo salir por acá me muerden los perros por aquí yo no voy a salir a caminar entonces yo dije tengo que comprar una bicicleta estática tengo que comprar tenis porque yo no hago ejercicio no tengo tenis para hacer ejercicio tengo que separar el tiempo en mi agenda para hacer ejercicio eso es lo que van a hacer ustedes si es un viaje un viaje a Medjugorje listo ay qué rico era Medjugorje yo qué tengo que hacer para ir a Medjugorje averiguar cuánto cuesta generar el plan de ahorro para eso separar el tiempo y las vacaciones para eso ordenar el plan que voy a hacer en el viaje listo el hobby hombre ay yo quiero retomar el hobby de crochet qué tengo que hacer pues tengo que comprar la lana tengo que definir el proyecto tengo que comprar las agujas etcétera y también más o menos piensen en los obstáculos que se les pueden presentar niños miren obviamente esto no se los puedo enseñar en un ratito pero esto les va estos tres puntos les va a ayudar a ustedes a empezar ahora cómo hacer proyecto de vida ahí por en Google por todas partes qué es lo que yo quiero que ustedes se lleven de esta estrategia es la reflexión que les hice por favor de verdad retomen su vida retomen el control de su vida de sus sueños de lo que les gusta de lo que les apasiona entonces qué les quiero dejar yo de esto que yo me encuentro así personas que sólo retomando un proyecto de vida es como si les volviera a su corazón una alegría inexplicable una razón para seguir cierro el whatsapp en un segundo ya estoy terminando a los que ya les está dando hambre comiencen poco a poco también me aparecen personas muy tristes y frustradas porque se dieron cuenta que no tenían nada no se pongan tristes yo también lo abandoné en algún momento y es duro uno sentir que uno sí se está quedando sin bastoncitos y cuando los hijos y el esposo de Dios no quiera se van uno con qué queda por ejemplo mi red de apoyo era muy poquita yo tenía una vida muy grande con la amistad y yo no tenía amigas no me interesaba tener amigas no quería tener amigas pero me di cuenta lo importante que es la red de apoyo la red de apoyo la familia los amigos el tiempo y tuve que organizar que eso pues sería otra charla es como organizar todo esto es muy frustrante cuando tú dices pero es que el tiempo no alcanza ¿cómo hago ya para cumplir esto si a mí no me cabe en mi horario? eso fue un reto para mí pero se puede muchachos para cerrar les voy a contar esto yo tenía una consultante con una vida muy ocupada y dijo muchas cosas y ella me decía Ana es que yo no puedo yo le decía vas a sacar una hora de tu tiempo de tu día en la semana una hora y te vas a sentar en una silla y no hacer nada porque necesito que pienses o sea necesito que tu mente piense y decía ¿qué? en una silla una hora sin hacer nada yo no puedo hacer eso bueno entonces te vas a sentar ¿qué es lo que más te gusta Ana leer? te vas a sentar una hora a leer no Ana yo no puedo yo le dije ¿cómo si llevas una hora aquí hablando conmigo? ¿ah? y quedó lo llevas una hora hablando conmigo aquí tú llevas conmigo una hora y media ¿qué harías en una hora y media con ese proyecto? ¿qué cogerías? no puedes coger todo lo sé coge uno empieza poco a poco porque el proyecto de día es flexible hay que revisarlo constantemente él se mueve los hijos crecen o sea pasan tantas cosas es flexible pero como tarea te dejo de todas las que te dejan que retomes lo que te hace vibrar y así vas a pensar más bonito chicos yo quisiera dar mejor dicho yo me quisiera quedar todo el día esto fue lo que yo preparé lo que mi esposo y yo preparamos esto fueron extractos del taller ahora vayan dejando sus preguntas sus dudas que Alex estaría atento pues a responder y también ahorita abrimos micrófonos si quieren pero yo me quiero robar los cinco minuticos que quedan o los diez para hablarles del taller ¿por qué? porque si ustedes si bien pueden estar de verdad decen ese regalo eso es una inversión si no pueden estar compartan uno no sabe cuántas vidas y familias se han salvado solamente porque alguien le llega un link porque alguien le dice mira haz esto haz aquello escuché esto yo en este momento no puedo o no estoy preparada o no quiero pero quizás tú sí entonces yo digo que ese es el granito de harina que nosotros podemos hacer por las almas y por las familias entonces yo no sé si aquí hayan personas que conocen el taller del infierno al cielo en el matrimonio yo les voy a hablar muy general el taller del infierno al cielo en el matrimonio va para la sexta versión es un taller que nació porque sentíamos esa necesidad de que ya no podíamos atenderlos uno a uno ya no nos da el tiempo pero dijimos ¿cómo hacemos para ayudarles? entonces dijimos vamos a construir algo en oración y les mostramos cómo nosotros nos restauramos cómo nosotros nos sostenemos porque es que uno no toca al sea y la gente dice entonces ya no palean claro que peleamos pero distinto entonces cómo nosotros nos sostenemos y con toda la experiencia como terapeutas y todo eso lo unimos en oración y nació el taller pero el taller no quisimos que fuera un taller solo de comunicación solo de sexualidad solo de manejo de emociones no quisimos que fuera integral por lo que yo les digo porque ustedes revisan todas las patas de la mesa entonces pasamos por las heridas pasamos por comunicación pasamos por manejo de emociones por sexualidad por proyecto de vida por economía por sacramento del matrimonio y todo eso está lleno 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 de claves lleno de herramientas lleno de estrategias es un taller muy intenso es muy intenso es virtual porque hay muchos países donde estas ayudas no llegan donde no acceden las personas tan fácil a un retiro a un taller a un congreso entonces esta es la oportunidad de que se unan a algo bueno algo seguro algo sano se están en un lugar seguro no están por allá con alguien que les va a meter nueva era no están con alguien que está inventando nosotros somos profesionales nosotros nos formamos nosotros no estudiamos tres meses mi esposo está terminando con una universidad de España su maestría en matrimonio y familia yo soy terapeuta de familia de pareja de la UPV de acá de Medellín o sea no le den su vida y su corazón a cualquier persona sus hijos su familia su futuro es muy delicado eso y nuestra experiencia porque entendemos el dolor que ustedes tienen sabemos por lo que están pasando y los que se quieren fortalecer bendita me dicen Ana nosotros somos novios podemos estar yo bienvenido los novios amo que vengan novios para que aprendan hay muchos novios en el taller pasado tuvimos unos novios que venían al taller a discernir esa vocación como a confirmarla y en el taller decidieron que se iban a casar y nos eligieron como padrinos eso fue hermoso entonces el taller es para ustedes el taller es para el que se quiere fortalecer el taller es para el que va a salir de la crisis el taller es para el que está solito porque no todos los hombres y mujeres quieren estar en estas cosas lo puedes hacer solo ¿por qué? porque yo ya te mostré que hay muchas estrategias que dependen de ti y que las grandes transformaciones comienzan por ti entonces puedes estar solo he tenido personas ya divorciadas y me dicen Ana me voy con una paz me voy con una tranquilidad me voy diferente pensando distinto entonces ese es el taller el taller comienza el primero de noviembre vamos a estar alrededor alrededor de nueve sesiones cada sesión dura más o menos de dos a tres horas no, no estamos solos en sexualidad nos acompaña María Paula como suyo nos acompaña Janel de la fundación Creo nos acompaña Jesús que es un apologista súper teso exprotextante en el taller la pasamos muy bien en el taller compartimos muchas experiencias el que no quiera abrir micrófono no lo quiere no lo tiene que abrir el que no quiere abrir cámara no la tiene que abrir pueden ver las sesiones grabadas porque muchas personas están en diferencia horaria y al final quedan perteneciendo a un grupo hermoso que se llama Matrimonios con Propósito que es un grupo eso no tiene costo y es para que sigamos acompañándonos y nos sigamos formando vamos respire le voy a ayudar para que respire un poquito es que ni agüita me dio mi esposo miren algo muy importante es que las personas casi siempre postergamos las cosas o las dejamos para después le dice o esto no es relevante esto no es importante eso se soluciona mira yo les dije nosotros hacemos un podcast donde yo les decía que muchas personas les encanta cargar una palita ¿por qué? porque a todo le echan tierra a este problema no te preocupes echemosle tierrita y seguimos adelante no hablan no lo discuten no dialogan usted no sabe qué herida está generando y que después obviamente va a seguir cobrando factura como ya lo viene haciendo todo lo que ustedes están haciendo hay otra cosa muy importante que les digo aquí está Connie Tania varios que se ven en el taller anterior me lo han escuchado pero a mí me gusta repetírselo a las personas y lo que no me han escuchado yo les digo miren usted el día de mañana tanto usted como yo vamos a partir de este mundo un día vamos a morir y nos va a tocar dar cuenta de lo que hicimos tanto lo bueno como lo malo entonces yo sé tengo la certeza de que el Señor nos va a preguntar dos cosas qué hiciste por la salvación del alma de tu esposo o de tu esposa y qué hiciste por la salvación del alma de tus hijos esa es nuestra responsabilidad porque estoy llamado a ayudar a mi esposa a llegar al cielo y ella a mí si yo no hice nada si yo no hice nada o hice algunas cosas pero no todo yo les digo mira haga todo y un poco más que usted el día de mañana que tenga que dar cuentas diga hombre yo hice todo ah que es que él no quiso él le tocará rendir cuentas y también hablar frente al Señor de qué hizo y qué no hizo pero usted haga todo lo que está en sus manos que no le quede a usted remordimiento si yo no he entrado a ese taller o es que no tiene que ser este taller puede ser un congreso un retiro una formación no sé una terapia pero es que yo no hice nada yo no hice eso que me mostraron porque es que el Señor también pone los medios y pone personas circunstancias para que usted pueda trabajar en su relación y tranquilo si el esposo es cristiano también ha pasado que vienen de otras religiones y eso no pasan cosas muy lindas que ojalá les pudiera contar todos los testimonios ahorita miramos si los que están aquí pueden del taller pueden hablar pero bueno entonces los que quieren saber más del taller ahí en el feed de Instagram hay mucho nos pueden preguntar en el grupo les podemos mandar detalles en la página web están los detalles también pero en tres palabras su opinión del taller mucha sabiduría mucho conocimiento y muchísimo amor propio y amor de Dios te gustó te sirvió para tu vida demasiado demasiado me cambió muchísimas cosas de la cabeza el pensamiento y entendí que que el primer amor no está puesto en una persona no está puesto en el mundo ni siquiera en los hijos sino en Dios que todo el mundo te puede fallar en cualquier momento pero Dios nunca falla Él nunca se equivoca y si nos puso a cabo fue por algo yo lo repetiría ¿y tú viste sola? sí sí yo estoy separada yo lo repetiría una en mil veces una en mil veces a mí me encantó así que si me lo gano yo lo repite o lo regala gracias Tania las dos cualquiera de las dos pero es espectacular yo de verdad que a los que a los que puedan hagan el esfuerzo en el taller hubo muchas personas que no tenían nada nada no tenían cómo hacerlo y sacaron de donde no tenían y esto les cambió la vida y pues no esperen que uno haga esto y al otro día cambie no o sea esto cambia poco a poco yo no lo hice por restaurar mi matrimonio sino por mí porque la sanación empieza por uno como lo dijo Ana desde el principio y a través de uno sanan los demás entonces porque no es no es la o sea la voluntad de Dios si Dios nos tiene para volver chévere y si no por lo menos yo sané amén amén y no se preocupen si el esposo no quiere no se estresen por eso recuerden que las grandes transformaciones van a empezar por ti entonces no se me preocupen por este taller por tantas almitas familias personas sufriendo matrimonios que quieren ser más fuertes les pido de verdad que nos pongan en sus oraciones chao familia bella nos vemos en el taller el primero de noviembre muchas bendiciones gracias 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 gracias